Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al nuevo evento poder del amor, que es bastante, bastante random. Lo que no dije en el vídeo anterior es que además de que se curan las tropas, pues evidentemente las hechizan y las cambian de bando. Así que es muy parecido al desafío que tuvimos del super arquero mágico, pero evidentemente hay que robar los corazones de vuestro rival y los vuestros. Vamos a intentar probar un macito que os traigo, que creo que funciona muy muy bien, y hasta el viernes, cuando sea con derrotas, para poder conseguir ese estandarte totalmente gratis, traer otro incluso mejor. Y sobre todo, que sea muy fácil de usar. Y si te gusta el vídeo, pues como siempre, suscríbete, dale like y comparte. ¡Vamos a comenzar! Antes de ver el mazo, vamos a recoger de la tienda el regalo diario, que no se os olvide, para poder tener vuestra evolución gratuita. Como veis, tenemos aquí un cofre relámpago, que está bastante bien. En esta cuenta, pues, necesito comodines, con lo cual, genial. Y aquí voy a intentar cambiar... Bueno, me da igual, porque creo que... Ah, sí, en esta cuenta no tengo las cartas al 14, pero sí tengo para subirlas. Lo que necesito es oro, con lo cual, me da igual. Pero bueno, hay que recoger todos los premios. Vamos a ver qué más hay por aquí abajo. Porque... Ah, mirad, esto también lo voy a comprar, porque está muy bien, por 100.000, ¿vale? Ya sabéis que los comodines de élite se necesitan muchísimo. Vamos a recoger esto. También tenemos aquí comodines de élite. Vamos a recoger también... Mira, una legendaria, genial. La compramos. Siempre es bueno comprar una legendaria por 1.500 monedas. Está muy bien. Y estos comodines de élite, pues, también funcionan para poder ir acumulando y subir alguna carta al nivel 15. Porque si no, pues, nos va a ir bastante mal en el camino de leyendas. Luego vamos a abrir también el cofre de... Lo diré, de la cara de clanes. Que creo que hemos quedado bastante bien. Luego lo veremos. Vamos a ver el mazito, ¿vale? Aquí lo tenemos. Estoy probando este mazo. Y, evidentemente, para el viernes intentaré traer un mazo que esté bastante, bastante mejor. Pero, ¿cómo se usa este mazo? Bien. Tenemos el ariete que con el corazoncito, pues, intercambia a todos al revés. Con lo cual, normalmente, casi siempre suele llegar a la torre. Bien. Para defender, desde lejos tenemos a las arqueritas y al arquero mágico. Podéis cambiar al arquero mágico por una mosquetera también. Incluso por un mago eléctrico. Más. El fantasma puede cruzar el río y coger el corazón del rival. También es muy importante. Y cuando vuestro rival os ataca fuerte, por ejemplo, que ya tiene él el corazón, para poder desviar esas tropas y que dé tiempo a vuestras tropas a destruirlas, por ejemplo, el arquero mágico o las arqueras, tiráis el ariete desviándolo hacia el otro lado. Bien. Vamos a verlo en partida. Porque es un modo de juego bastante loco. Y de aquí al viernes, pues, tendré que probar muchas, muchas cartas, muchos mazos, para traeros el mazo que esté más roto y que sea más fácil de poder jugar. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal funciona este mazo. Perdón. Mirad, si tenéis el ariete, cosa que yo no tengo, pues, intentar coger el corazón lo antes posible, ¿vale? Y con el fantasma intentar coger el otro. A ver si lo puedo intentar. Vale. Ah. No lo coge, tío. Ah, le he tirado mal. Mirad la torre infierno, que se ha medio cepillado a su... Mirad, ahora tiro aquí el ariete, ¿vale? Lo cojo. Genial. Y, evidentemente, aunque nos haga eso, no importa porque el ariete llega, ¿vale? Y si tira algo más, pues, ay... Bueno, ha defendido muy bien, ¿vale? Ha defendido muy bien, cosa que vamos a hacer desde aquí con el arquero mágico, ¿vale? Para pegar en torre, ¿vale? Vale, vamos a dividir bárbaros porque, de esta manera, a ver si puedo... No. Pensaba que el corazón se iba a dividir también, ¿vale? Pero no, no se ha dividido el corazón. Sería una locura, ¿vale? Poder dividir todas las tropas estaría guay. Mirad la torre infierno que se está cepillando la torre de él. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Bueno, tiramos esto. Vamos a intentar... Eh... Voy a tirar esto por aquí y esto por aquí. Para tener el ariete ya directamente para poder tirar nuestro ariete cuando salga el próximo corazón, ¿vale? Aquí el arquero para poder matar a esa wey, ¿vale? Y aquí tiramos esto para recogerlo y que, evidentemente, intentar que llegue, ¿vale? Vamos a tirar nuestra bandida porque va a tirar el paquete, ¿vale? Seguramente tiene el paquete, con lo cual... Bueno, no lo ha tirado, pero le hemos hecho un muy buen ataque. Tiramos el fantasma por aquí para que no nos coja el corazón nuestro, ¿vale? Porque si no nos va a reventar. Y coger también su corazón para que él no lo pueda coger tampoco. Así que perfectamente, ¿vale? Mirad esos dos esqueletillos que va con el fantasma que nos van a ayudar a reventar su torre. Está guay, ¿vale? El desafío está muy random, ¿vale? Vamos a coger aquí esto porque no quiero que me reviente. Con lo cual, pues, perfecto. Vale, vamos a tirar el ariete a por aquí para que... A ver si bien, bien, bien. A ver, a ver, a ver, ¿vale? Revientale. Genial. Muy bien. Hemos entretenido. Madre mía lo que acabamos de hacer. Tiramos el fantasmita para coger el fantasma. Esto por aquí también. Para coger su corazón para que no lo coja él, ¿vale? Muy importante. Y, evidentemente, tenemos al fantasmita ya ahí reventando su torre. Y nuestro ariete para el próximo corazón que saldrá por aquí, ¿vale? Ahí está. Y poder reventar todito todo. Tenemos aquí la bandida para que no coja el corazón, ¿vale? Muy importante que no coja ese corazón. Va a tirar el paquete sí o sí. Y por aquí esto también para poder curar a nuestros weys. Bien, tenemos nuestro ariete ya disponible para coger su corazón, ¿vale? Ahí está. Incluso voy a coger este de aquí porque así transformo, habéis visto, al minero. ¡Qué guay! Y aquí tenemos nuestra bandidita para poder reventar. Bueno, una partida creo que ha sido bastante fácil. Yo no sé si el rival, pues, no era muy bueno. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a probarlo otra vez. Y ver si el mazo funciona bien, bien, bien. O hay que cambiar alguna carta, alguna cosita. Como habéis visto, yo he intentado, pues, que mi rival no pudiera aprovechar sus corazones. También si podéis hacerlo, hacerlo. No importa que lo cojáis con un espíritu o con una cosita, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidente... ¡Uy, va! A ver si puedo cogerlo con esto. A ver el espiritillo si lo coge. ¡Cógelo, por favor! ¡Vamos! ¡Cogido! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Hemos cogido el corazoncillo. Mira, mira, mira. ¡Y, y, y, y! Tenemos corazoncillo, ¿vale? Esas arqueras no cogen el corazón. Genial. Porque hemos cambiado al Blanca Rocas que está reventando su torre. Esto es la leche, tío. Vale. No importa, ¿vale? No importa eso porque tengo aquí mis Ways, ¿vale? Que están evolucionados y les van a reventar la cabeza. Como veis, van a reventar a ese gigante eléctrico. Y ahora yo voy a coger el corazón para poder atacar, ¿vale? Y reventar su torre. Vamos a tirar también un corazoncito por aquí. Digo un corazoncito. Un espíritu sanador, ¿vale? Para poder reventar todo. Y, vale, bien, bien, bien. Cogemos la bandida para ir a por su torre. Y el fantasma, ¿vale? Lo voy a tirar por el otro lado. A ver si consigo coger su corazón. Mmm, se acabó, tío. Se ha ido. Bueno, no pasa nada. Porque ese fantasma creo que va a tirar la torre. Con lo cual, genial del... Genial, vamos. Iba a decir genial del Paraguay. Pero bueno. Voy a intentar coger ese corazón. ¡Vamos! Lo cogí. Me quedé un poco callado porque no sabía si iba a poder cogerlo. Pero está súper guay. Porque mirad lo que acabamos de hacer. Le estamos reventando. Le estamos reventando. Es un torre. Voy a intentar incluso curarlos, ¿vale? Voy a intentar curar a esos... A esos... Voy a intentar coger su corazón. Bueno, no hace falta. Le hemos reventado. Como veis, este mazo... Bueno, es bastante fácil de usar. Pero evidentemente podrá salir alguno mejor de aquí al viernes. Pero yo os recomiendo que lo probéis, chicos. Probar este mazo. Vamos a abrir el cofre de la guerra de clanes. Ya sabéis que todos vosotros los que queráis entrar, pues podéis hacerlo. Hemos quedado terceros. Y a ver qué nos toca. Vamos a ver si nos tocaría... Hay posibilidades de que toque legendaria. Pero no muchas, claro. Porque es de terceros. La legendaria creo que toca sí o sí en el primero y en el segundo. Y en el tercero, pues hay que tener suerte para que te toque. Pero bueno, son 10.000 de oro. Que viene muy bien. Con lo cual es muy importante llegar entre los tres primeros. ¿Vale? Bueno, no nos ha tocado. Pero está bastante, bastante bien. Así que chicos, como podéis ver aquí, hemos reventado en el desafío. Con lo cual... ¡Ay, mirad! Voy a abrir este también. Está por aquí. Y vamos a ver si nos toca también el cañonero. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos esa suerte. Que no creo que la... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡No! Vamos a ver. No me toca nunca el cañonero. Esto es increíble, chicos. Vamos otra vez. ¡No! ¡Madre mía! ¡Vaya F! No me ha tocado el cañonero. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y entretenido. Como siempre, decirme qué mazo estáis usando vosotros. Si pensáis que vuestro mazo revienta, decírmelo aquí debajo. Pondré en comentario fijado para que me lo pongáis. Y así yo lo pueda probar. Y si está muy fuerte, traerlo el próximo viernes. Ponerme la palabra mazo para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.